O sea, estaban todos comprometidos a que era una sátira y nos estábamos riendo de esto, y el punto es ridiculizar a las personas que piensan así. O sea, que las personas que son, no sé, misógenas, racistas, xenófobas, etc., vean los ridículos que se ven desde afuera. Y estaban todos demasiado comprometidos en, no, esto es joder. O sea, vamos a volvernos locos al límite. Pero seguro tiene un montón de escenas que cortaron, que no aparecen, me imagino. Y hay una cosa que ya has dicho tú ahí, Candy, que es verdad, que los momentos más cómicos de la película y los momentos más donde mejor funciona la película es cuando coincide la mentalidad retrógrada de Borat de Casastán, así horrible, con la de un gringo de un pueblo de por ahí que tiene las mismas ideas, ¿no? De, ah, en mi país a los gays los matamos. Y el otro, que bueno, nosotros estamos trabajando en eso, Iván. Bienvenidos a su Cine Millonario Podcast. Presentado por Ruiz Acuña. Roberto Domínguez. Y José David Ortiz como Jane. Esta semana mora. Fue un gran lugar. Algo que Kazakstan es un país hermoso, tiene un problema también. Economía, social y jude. Por lo que la Ministra de Información decidió enviarme a USA, el gran país del mundo, para aprender las lecciones para Kazakstan. Estamos actualmente en el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Robert, Borat es Borat, ¿no? No hay guerra de inválidos de títulos. No, no, no. No, no, no. Creo que la mayoría de los países luego pusieron el dos puntos, ¿no? Aquí lo trabajaron literal, este de un título larguísimo, ¿no? De la cultura, Galhastán, algo así. Hay una alternativa. Ah, sí, sí, sí. Pero no, 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 no. No es largo. Nada más. No hubo inventos extraños. No hay guerra de inválidos entre traducciones, Latam versus... Yo tenía esa duda. Yo tenía esa duda. Y yo decía que no relojamos con España. No, no, no. No había... Esta vez no hubo combate. A ver, a lo... Borat, nuestro vecino del este. El gordo ahí en la habitación. Gente en pelotas golpeándose por poner el mejor título. No hubo esta vez. Ok, ok, ok. Dios mío, tanto a calar de Borat. Yo creo que vamos a hacer las cosas ya rápido. Y vamos con nuestra ronda de la nostalgia. La ronda de la nostalgia. Nos vamos al año 2006. Esta es de los 2000. Es una de las pelis más nuevas, entre comillas, que hemos hecho. Pero nos vamos al 2006 para que nuestra invitada Candy nos cuente ¿Cómo fue la primera vez que tuviste Borat? La viste en el cine aquí. ¿Cómo fue la cosa? A mí, con esta película, yo no la vi cuando salió. No la vi cuando salió. No la vi en 2006. Creo que la vi como por ahí 2009. Capaz finales de 2008. Y me pasó un poco como con el sex tape de Kim Kardashian. Que era algo que andaba por ahí. Todos mis amigos, tienes que ver esto, tienes que ver esto, tienes que ver esto. Es algo como, wow, tiene cosas que a la gente no le va a gustar. Y míralo. Y me prestaron un quemado. Y me dijeron casi que lo tenía que ver secreto. O sea, que mis papás no se enteraran que eso estaba por ahí. Y así fue como la vi. Y la 2 la vi hace poco. Recuerdo el shock del momento. Pero también recuerdo el alivio de ver esa película cuando salió. Comparado a verla ahora. Porque la vi, me morí de la risa, sin pensar tanto en tantas cosas. O sea, no era como, uy, eso está mal. Uy, cruzó los límites. No me pasó eso cuando la vi la primera vez. Ya después, un poco más grande la volví a ver. Digamos, con los tiempos modernos. Y dije, wow, esto no se puede hacer ahora. O este chiste, seguro se metieron en problemas. O no sé qué. Pero cuando la vi, fue tan sabroso. Era como ver Saúl. Era como ver Jackass. Era como ver, no sé, Family Guy. Que no lo pensabas tanto. O sea, no es como ahorita de que, uy, de aquí van a sacar un clip. Esta gente se va a meter en problemas. O sea, cuando éramos felices y no lo sabíamos. A mí me encantó la primera vez que la vi. Ya más grande como que entendí más cositas. Pero la primera vez que la vi fue como, wow, ¿quién es este señor? Qué bueno. Es verdad que el Sasha Baron Cohen, claro, a nosotros no nos había llegado, ¿no? El show de Ali G y estas cosas no nos llegó. Entonces, para mí Borat salió de la nada. Es un personaje que salió de la nada. El Ali G show salió en España, por ejemplo, Robert. No, no. Bueno, que ya sea consciente de ello, ¿no? Sí, después te das cuenta que es Ali G, que lo habías visto en el video de Madonna. Bueno, entonces empezaba a cruzar y, ah, bueno, este es el mismo Ali G, pero yo nunca había visto a Borat. Nunca. Creo que aparece por ahí en unos clips de Ali G. Pero no, no, yo no pillé. Claro, en el Ali G show él hacía eso. Y no tenía ni idea de quién era Sasha Baron Cohen. Y salía a la calle y hablaba con la gente y era como esto mismo, ¿no? Básicamente. Pero en Inglaterra. O sea, el chiste aquí es que Borat va a los Estados Unidos. Obviamente se hace grande la cosa. Bueno, Robert, cuéntanos tú cómo viste Borat la primera vez. Pues yo tampoco la vi en el cine. Yo no tenía ni puta idea de este personaje igual. Yo en España a lo mejor lo hubieran echado en algún canal del cable, ¿no? Un Parma, un Comedy. A lo mejor podía colarse ahí el Ali G, pero yo no tenía acceso a eso. Y me pasó un poco igual lo típico que la gente te dice, una peli loquísima. Y esta coña de la mezcla de formato. ¿Es de verdad o no? Jugar con ese tema era como que no tenía ni puta idea. O sea, de esto que al final la ves porque te la recomiendan. Y verdad que me pasó un poco igual cuando yo vi por primera vez la de South Park en el 99. Que yo hasta entonces, igual South Park ya existía, ¿no? En el cable y todo esto, pero no sé, en España yo no tenía acceso a eso. Mis padres no pagaban el cable ni nada. Yo la primera vez que mi South Park fue en el cine. No tenía ni puta idea de esos muñecos, dibujos animados mal hablados, irreverentes y tal. Y este personaje igual. Era como... O sea, yo de primeras, el primer fue medio shock, medio no entiendo de dónde coño va esto, ¿sabes? Es ficción, es documental, qué mierda está pasando aquí. Vale, es un modo de incómodo, pero yo era como que... ¿Sabes? ¿Hasta qué punto está ficcionado, forzado? Todas esas coñas que luego, posteriormente, ya empiezas a investigar, empiezas a leer y ya ves un poco... Le ves los hilos, ¿no? A la marioneta. Pero claro, yo al principio me quedaba como pilladísimo, pilladísimo. Decir, mierda, cómo la está viando este tío, ¿no? Y es verdad que luego, a posteriori, la he vuelto a ver. Ya después vi Bruno. Y luego la peli de Borat, igual, ya hablamos todo esto. Pero me ha pasado también viendo ahora que llegó el paso del tiempo. Hay que ver cómo le ha llegado, que son 18 años, me parece, que va a hacer esta peli. Y yo creo que ahora mismo hasta se ha quedado pequeña. Para las locuras que han pasado en este tiempo, en 18 años, hay cosas que dices, bueno, ya no me parece tan grave. ¿Sabes? Algunas cosas que he superado con el tiempo. Hasta con hechos reales, ¿no? Como gente con cuernos asaltando congresos y estas cosas, ¿no? Es decir, que la realidad acaba superando a una posible ficción de Borat, yo creo, en algunos momentos. Sí, sí, sí. Yo he de decir que soy más de Bruno que de Borat, con el paso del tiempo. No se las meto en el mismo mundo, en el mismo universo, en cuanto al formato de cómo liar la parda con el falso documental. Pero bueno, curioso, curioso. Bruno, Bruno es... Ya hablaremos de Bruno, creo que es too much ya en algunos momentos. No, no, claro, claro. Pero, oye, pero cuéntame una cosa, el risómetro aquí. Porque aquí en estas películas uno las juzga por la cantidad de risa que te dio en el momento. ¿Sabes? ¿Cómo fue con esto? Sí, sí, sí. No, yo me escojonaba. Es como más risa y escándalo, ¿no? Un risa y avergonzarse uno mismo. Vergüenza ajena, ¿no? Cuando se la lías a Peña. Y luego todo este tema de la cultura gringa, ¿no? Este rollo de avergonzar a ese punto tradicional gringo, bueno, avergonzar a los homófobos, avergonzar a los racistas, avergonzar a los machistas de este mundo. Que a lo mejor yo en su momento, cuando tenía 26, no estabas con el, igual que dice el risómetro, con la alerta, ¿no? Sí, claro, ese momento de, ah, sí, nosotros queremos colgar a los gays, ¿no? Que decía el vaquero este. Estamos en ello, ¿no? Le dice, creo, y chocan las manos ahí el high five hacen ahí, creo. Entonces te ríes como, tío, y yo creo que ahora, claro, cuanto más sabes de la sociedad o cuanto más analizas la sociedad, más le sacas la risa loca, ¿no? Y de decir, mierda, como haría el pavo. Pero bueno, ya te digo, bien, no sé, yo sí recuerdo que Bruno sí la vi en el cine y lo que hemos hablado otras veces es que la risa se contagia. Y yo sí recuerdo, en el cine, no sé si voy a hablar otra vez, porque tú la visteis en el cine, pues eso, toda la sala de 200, 300 personas descojonados vivos, yo lo sé. Entre gritos de vergüenza ajena y descojono. Eso sí, pasó en Bruno y supongo que pasaría en bórate en el cine igual. Yo recuerdo que cuando fueron a estrenar Bruno en España, Sancha Baron Cohen fue a Madrid a promocionarla y se puso un disfraz que era como de toro. Como de toro así, como que lo estaban toreando, una vez así, como con las bolas así salía. Hizo la promo ahí, en ese punto ya este tipo, ya era bastante conocido, ya se esperaba lo que lo siguiente quisiera él, ¿no? A ver Luis, ¿tú qué sabías de Borat? Yo no sabía de Borat cuando salió tampoco el avión en el cine, yo no estoy seguro de que haya llegado al cine en Venezuela, la verdad. Me hubiese encantado ver esta vaina en el cine, porque se lloraba la risa en el cine. Este, pero yo sí recuerdo que si se hablaba de, y si daban el LG Show, lo daban en Sony. Ah, ¿sí lo daban? Sí, porque me parecía, el personaje de LG siempre me parecía súper casposo. Este, y, pero cuando, pero yo sí es como que había escuchado algunas vainas de Borat, y un día la alquilé en Blockbuster, en DVD, pero no tenía ni idea de qué era lo que iba a ver, entonces, recuerdo, o sea, recuerdo haber puesto el DVD así, y ver, sentarme a ver, y decir, ¿qué coño está pasando aquí? Y creo que la, creo que la vaina en la que más me he reído, o sea, en cualquier película, es la escena de los tipos peleando desnudos, o sea, yo lloro de la risa cada vez que la veo. Es muy jodida esa, sí, sí, sí. Que no aguanto, o sea, me destruye, o sea, ese ser, o sea, y de ahí para adelante sí la he visto varias veces, así, de, de, de que nosotros. Hay algunas capturas. Es que eso es lo mejor, lo mejor es el, soy yo la mejor persona. Es buenísimo, es buenísimo. ¿Cómo no se ríe? ¿Cómo así para no reírse? Estando así en pelotas, dos carajos asquerosos, los dos. Oye, y sobre todo piensas en el rodaje de esa escena, esa coreografía, ese rollo, te pongo el culo en la cara, ¿sabes? Yo creo que estará medio planeado algunos momentos. Marico, yo quiero ver a Daniel Day-Lewis, tener un compromiso como el que detiene Sacha Baron Cohen en esta vaina, ¿eh? O sea, Daniel Day-Lewis dice, mira, no, no acepto. Yo vi una entrevista donde Sacha Baron Cohen, que era un poco como en el, en el, no es sadomasoquismo, sí, el BSMD, que tenían una palabra, una señal que él iba a hacer, y sentía que se estaba abogando, si sentía que ya no podía más. Y él dice que llegó un momento en que la hizo, que era tocar tres veces el colchón, la hizo, pero todos estaban tan, o sea, era como, cuando yo haga esta escena, corten, porque no aguanto más, me estoy ahogando, estoy asfixiado. Y él la hizo, pero estaban todos tan muertos de la risa que no vieron cuando él hizo la señal y siguieron grabando. O sea, él dice, yo casi me morí. Que de hecho, cuando aceptó el Globo de Oro, dijo como, casi me morí haciendo esta película. Qué grande, ¿eh? Es que... Me iba a morir ahogado en el culo de este tipo, ¿verdad? De Asamart. El culo de Asamart. Te mató. Asamart, increíble Asamart. Qué bola, qué bola. A mí me dolió, que Asamart no estaba, me dolió mucho. Que Asamart no estaba aquí en la 2, dices. No estaba en la 2, y yo esperaba que estuviera en la 2. O sea, sí está, pero es el sofá. Y yo decía, no, yo, me hace falta Asamart. Anda medio bravo por ahí, porque no aparece en la 2, el actor. Ah, sí. Yo no me acuerdo, o sea, en la 2 la vi, pero tampoco tengo así... O sea, no me acuerdo de eso. Por ejemplo, no me acordaba de eso. Asamart en Hollywood, en Los Ángeles, tenía como un... Un trancito de sándwich ahí. Y el tipo, como que agarró el dinero de Borat y lo invirtió ahí en un puesto de sándwiches. El tipo es armenio. El tipo ese quiere decir que es armenio, sí, sí. De todo menos kazajos hay en esta... Ah, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Asamart, el actor, no recuerdo cómo se llama. Danz, bueno, no recuerdo el nombre, pero Asamart aparece en un video de los Smashing Punkings. Yo no sabía. ¿En serio? En uno que está en Machina. Stend Insidero. En ese video aparece Asamart. Vale, pero este hombre es un tesoro nacional, veo. Y en la parodia esa de 300, hizo de Xerxes. Lo acabo de ver. ¡Ah, coño! En 20 Spartans. No, a ver, ¿no? La peli es... Sí. Vale, me acabaría un plasazo del pibe del Xerxes, de verdad. Ah, de verdad. Yo no lo ubicaba ahí. Bueno, entonces se labró ahí para ser... ¿Quién es? Se labró sus huequitos ahí en Hollywood. No, de eso no me acordaba para nada. Me arreglar las tetas, güey. En fin, mejor no hablar. Bueno, mi nostalgia. Yo sí la vi en el cine, esta película. Tuve la suerte y el privilegio de verla en el cine. Pero yo no recuerdo quién... O sea, yo no sabía quién era Borat. Yo creo que fue por un tráiler o por marketing. Fuimos con amigos de la universidad, ¿sí? Con 20 y pico años, que es como... El mejor momento para ir a ver una peli de estas. Y de verdad que yo... O sea, es la película en la que más me he reído en el cine, sin duda. O sea, fue esa experiencia así comunal, así de 300 personas que no entendían lo que estaba pasando. Se rían demasiado. Como dice Candy, éramos felices y no lo sabíamos de que podías reírte de esto así sin vergüenza alguna. Y me acuerdo salir de la película diciendo, coño, pero este tipo... Ustedes sabían que él es judío. Coño, y por eso es que pudo hacer todos esos chistes. Y era como que esto es un genio, ¿sabes? Estamos así todos. Sobre todo con cómo se salió con la suya el tipo, ¿no? Que al final es con lo que te quedas, ¿no? Te ríes demasiado y luego dices, ¿cómo coño lo hizo, no? ¿Esto qué es? ¿Esto es verdad? ¿Esto no es verdad? ¿Quién está metido en la vaina y quién no está? Te sorprendes de quién no está metido en la vaina, que es casi todo el mundo. Hay como tres personas que son actores, digamos, en la película, incluida Pamela Anderson. Pero los demás son gente que los jodieron, que firmaron una vaina y no pudieron demandar ni nada. Sí, Sasha aplicó lo que aplicamos nosotros con lo de Beneco. O sea, es como, yo puedo hacer este chiste porque yo soy Beneco. Entonces, como, yo soy judío, yo puedo hacer este chiste. Pues es que a mí era como, tenía su permiso. Yo tampoco sabía que era judío. Después, guau. Dices, claro. Y los hablan en hebreo. Sí, 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 hablan en hebreo. Con el Asmat, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba ahí. Bueno, habla en hebreo y a Asmat le responde en armenio. O sea, no se le sentía nada. Sí, sí. Bueno, creo que en Borat 2 pasaba igual. Cuando hablaba con la tipa hasta que fue nominada al Oscar, la que hacía de su hija, creo que era. También hablaban en lenguas diferentes y para adelante. Cada una es lo suyo. Pero que los kazajos, kazajos son medio mongoles, ¿no? Medio chinos, por así decirlo. Y medio rusos. Y aquí es como el rollo rumanía, gitano, rumano, búlgaro. Y ha tomado por culo y así como que eso es Kazajstán, ¿no? Literalmente. Nico, pero tú cuando viste esta película dudaste. Ay, eso seguro no es Kazajstán. No, 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 no. De bolas que pensaste de esa vana Kazajstán. Se fueron para allá. Sí, sí, sí. Pero luego ves que está rodada en Rumanía y acá lo ves y dices, claro, así está esa jugada de ese estilo, ¿no? De esa gente ahí. Bueno, pero sí. Cuando yo la vi, yo tenía todas esas dudas. O sea. O sea, yo decía, aparte de quién es real y quién no, yo decía, este idioma existe. Y toda la gente del pueblo, de su pueblo, de su tierra natal, cuando la ponían al principio, esa gente es real. Yo tenía todas esas dudas. Yo decía, este idioma, que es un idioma que está para esto, o es como el Dorraki de Juego de Tronos. De hecho, yo no sabía ni siquiera si Kazajstán existía. Y yo decía, esto, ¿qué? Marico, pero ustedes ponen Kazajstán en Google y salen unas vainas preciosas, ¿eh? O sea, sale un país que se ve muy bonito. Yo quisiera ir al encierro de los judíos. Al encierro, Marico, por favor, hablando de eso. Sí, pero la parte donde fue... Chávez. Chávez, Marico, yo también lo pensaba. Parece San Félix. Marico, era Chávez. La judía que ponía el huevo, ¿sabes? Sí, sí, igualito a Chávez. Yo cuando lo vi, me quedé loquísimo. Dije, coño. Pero claro, eso, por ejemplo, esa escena será una tradición real, donde la han hecho. Era idéntico. Y hace la coña de que son judíos, pero realmente será, pues no sé, el demonio de lo que sea. Porque yo sí me imagino que es real. Eso no me imagino que hayan liado así, ¿no? En un rodaje. Yo creo que sí la recrearon, ¿no? Sí. Pero mucha gente implicada ahí para liarlos ahí, hacer de extras y controlarlos. Bueno, supuestamente le dieron tres dólares al día a la gente que salió aquí. O sea, que tampoco creo que le haya costado mucho. No se dieron en el pueblo ahí. Eso es lo bueno de la película, que había demasiada gente comprometida con la sátira. O sea, estaban todos comprometidos a que era una sátira y nos estábamos riendo de esto. Y el punto es ridiculizar a las personas que piensan así. O sea, que las personas que son, no sé, misógenas, racistas, xenófobas, etcétera, vean los ridículos que se ven desde afuera. Y estaban todos demasiado comprometidos en, no, esto es joder. O sea, vamos a volvernos locos al límite. Pero seguro tiene un montón de escenas que cortaron, que no aparecen, me imagino. Sí, la película dura hora y veinte, que para nuestros gustos está perfecto, porque es cortica. Sí. Y no se siente corta tampoco. Y hay una cosa que ya has dicho tú ahí, Candy, que es verdad, que los momentos más cómicos de la película y los momentos más donde mejor funciona la película es cuando coincide la mentalidad retrógrada de Borat de Kazajtán así horrible con la de un gringo de un pueblo de por ahí que tiene las mismas ideas, ¿no? De, ah, en mi país a los gays los matamos. Y el otro dice, bueno, nosotros estamos trabajando en eso, Iván. No seré un esclavo. Y él dice, deberíamos ser un esclavo. Sí. Sí, es chocante. Es como, esta gente de verdad existe. Esta gente de verdad existe. Qué bola. Esta gente no es solo en Twitter que tienen un avatar de la bandera confederada y tuitean locuras. No, esta gente existe. Y uno se queda loco. O sea, es como el señor que dice, bueno, a las personas que hacen así nosotros las colgamos. Y lo aplaude. Y le dice, nosotros estamos tratando de hacer eso aquí también. High five. Pero, loco. Esa gente existe. Es muy loco. Además, recordemos que esto era plena guerra de Irak. Era este momento donde los gringos estaban más nacionalistas. Este era un momento demasiado perfecto para que este tipo hiciera esta película, ¿no? A lo mejor antes del 11 de septiembre de la guerra de Irak, no le queda tan bien como en ese punto donde estaba todo el mundo así. De hecho, estaba leyendo que hubo una unidad del FBI que estuvo como persiguiendo el rodaje porque habían escuchado demasiadas denuncias de que un señor con aspecto árabe estaba dando vueltas por ahí, por la ciudad. Qué bruto. Luego, yo he leído por ahí que llamaron durante el rodaje de la peli, se llamó 92 veces a la policía. Para la quinta. De hecho, Borat es un buen ejemplo para el humor. La gente te dice que un chiste es como, no, este chiste no hay que hacerlo, es too soon. La princesa Kate acaba de decir que tiene cáncer, entonces no vayas a decir que si se muere Elton John va a cantar cáncer en the wind, es too soon. Es como, no, no, es too soon. O sea, mira Borat. Es verdad. Sí, sí, va muy ligado al contexto del momento, claro. Y de hecho, esa pelea tiene uno de los primeros chistes que recuerdo de... Acerca del 11 de septiembre, ¿sabes? Que es cuando dicen, bueno, pero vamos en avión a California. Dicen, no, 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 porque los judíos pueden volver a hacer lo del ataque terremoto de él. Sí, sí, sí. Y son cinco años después. Ahí era un poquito cercano, ¿no? Sí. Como para hacerlo. En el dictador también hace ese chiste ahí en el helicóptero. Cuando dice lo de... Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¡Pum! Había así, se reía como un loco ahí montado. Y era quien potraba su Porsche, ¿no? Contra una columna o algo así. ¿La coñe? Su Porsche 911. Oye, y tengo una anécdota, porque una vez conocía... Tengo un amigo que trabajó en el rodaje del dictador, que hubo unas escenas que se rodaron en España. Y lo que decía, me contó cómo se rodaban escenas, por ejemplo, en Bruno. Cuando el tipo va con un crop top o algo así de judío, y va paseándose por Tenerife, me parece, y vienen a perseguirle a lo bestia. Supongo, a lo mejor aquí lo harían, similar, pero no sé cuánto. Pero ponían furgonetas del equipo técnico abiertas en varios sitios, arrancadas, para que el tipo, una vez que sintiese que venían a perseguirle, pudiera huir rápidamente y pudiera ser sacado de ahí inminentemente antes de que le dieran una paliza a la gente que lo pillara. Y supongo que aquí en Borat habría pasado momentos que el tipo habrá visto peligrar su integridad física, vamos. El momento más bruto de ese nivel es Bruno con el wrestling, ¿no? Cuando casi le tiran sillas y eso fue real, todo eso. Una silla que casi le arranca la cabeza. Esa onda en la parte del himno, ¿no? Casi pasaría. Es que me robará más Bruno, ¿eh? Es que siento que es como que coge lo que planteo aquí y lo llevó al siguiente nivel de jugársela. Porque este tipo de peli, que a mí es lo que funciona, ¿no? Yo creo que la mezcla de formato falso total. Tenía más plata en Bruno también. Es lo que funciona aquí. Cuando ha hecho ficción, personalmente, Borat 2, que es bastante más ficción, o El dictador, yo creo que no son tan efectivas como Borat o Bruno al jugar de esa manera, con el formato. Es que el dictador no es cámara escondida. ¿Y Borat 2 no tiene casi más ficción que falso documental? Que hace momentos escondidos, yo creo, también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también las cámaras han cambiado, ¿no? Entonces, en esta se nota bien que es cámara escondida porque son cámaras de baja calidad. O sea, sí, que se nota que este es un momento robado, incluso en él. Cuando le enseñan a conducir aquí. El tío este era buenísimo porque el tío le decía sí, bueno, yo quiero ser tu amigo, no sé qué. O sea, mantenía el tipo para estar dando a la clase de conducir. Le tuvo paciencia, ¿no? Exactamente, sí, 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 loquísimo el tipo. Lo que aguanta y lo bien que lo aguanta. Para no decirle fuera del coche y tirarle en marcha ahí el tipo ya. Cuño, sí. Yo estaba esperando que yo siento chocada. Sí, pero yo no recordaba. Digo, ¿será que choca o algo? Pero no, no. Ves, porque también hay gringos de corazón de oro. Pero en el camino hay gente que tú dices, coño, que buena persona es chupar, va a perseguir a alguien. De gringos de corazón de oro, coño. No sé, las clases de etiqueta a mí me parecían que no eran mala gente, ¿sabes? Coño, la que le da las lecciones. O la gente, ¿no? Con la que va... Los que estaban ahí, pues. Los que estaban ahí. Sí, porque de hecho hay uno. O sea, lo tratan muy bien, el dicho. Hay una cuando se va a hablar. La que venga con la prostituta, coño. Y hay un momento cuando él se va al baño hay una que sí que habla bien de él. Dice, bueno, quizás hay un choque cultural extraño, pero yo creo que tiene buenas maneras, tiene buen fondo. Y luego le trae una bolsa de mierda. Pero ahí lo estaba diciendo la tipa, como que la última que le quedaba de... Yo me iba a morir cuando dice que soy buena gente. Cuando dijo como, se sentirían atraídos por estas dos. Por aquella no tanto. Y era la esposa del pastor. Yo me iba a morir. Él dijo cargándola así con el guapo, ¿era? Coño, es verdad las fotos. Érico, es que hay una foto directamente con la cara, con el huevo al lado. Creciste a 17 centímetros, oiga. Érico, es muy hey. O sea, de verdad que hay momentos en la película que coño... No, y orgulloso. 17 centímetros, mi hijo. Sí, sí. Ese orgullo. Érico, esos son los peores momentos de la película, es eso, ¿eh? Me encanta que sea eso. Que después me quedé pensando, seguro ese es... Seguro ese es el que en la 2 se cambia el nombre, porque no es... Gente deshonrado por su papá. Y dice, ya no quiero tener tu apellido. Ahora me llamo Jeffrey Epstein. Coño, yo no me acuerdo del hijo, en la 2. La 2, mi cerebro la... No flashes, así, pero no... De que salió en la pandemia, ¿no? Sí, de hecho, toda la premisa es como que... ¿Quién fabricó el libro realmente? Ah, ¿era pandémica la vaina? Sí. Y salía a Giuliani, ¿no? A Giuliani es el que más lo jodió. Nada, pero... Lo siento. A Giuliani le metió una prostitución. No, yo... La escena de Giuliani... ¿Era cómo la cosa? Ah, no, era con la chica, con la hija, ¿no? Que le acababa metiendo mano, ¿no? O intento de meterle mano, ¿no? A la que hacía de hija, de Bora, ¿no? Algo así. Creo que era Giuliani. Que ha jodido, sí, sí, sí. Sí, porque después cuando todo explota, cuando ya está el ruido de la película, él dice como, no, yo no estaba haciendo nada, yo me estaba metiendo la camisa por dentro del pantalón. Claro, brother, pero... Dos minutos antes le estabas palmeando y le estabas diciendo que te diera su nombre y su dirección. O sea, periodista y se recuesta en la cama y se empieza a meter la camisa por dentro. No tiene sentido. Sí, sí. Me está viniendo todo el plástico. No había manera de explicar eso, de verdad. Y veníamos de ver a Giuliani, el que súper llevó bien la cuestión del 9-11 y era como, no, este tipo es un héroe. O sea, un... Yo lo tenía en cuenta como... En una situación así. Héroe, ¿sabes? Y de repente pasa esto y es como empieza Giuliani a venirse para abajo. Cuando Giuliani era cool. Ahorita ya está... Bueno, es un loco, pues, pero en esa época era como, no puede ser el alcalde de Nueva York o el exalcalde de Nueva York. ¿Qué pasó aquí? No, una locura total. Que si no lo paraban, nunca se veía a dónde iba a llegar. O sea, capaz ellos mismos, por no meterse en un peón mayor, entraron a interrumpir la mano. Se nota además que lo corran. Que hubieran... Además se nota que entra Borat en pelotas, ¿no? Creo que algo así. Cógeme a mí, algo así. Entran a parar la escena, yo creo. Sí, sí, porque eso dice, hostia, que esto se nos va. Tenía esa pinta. Yo me quedo con el político este en esta Borat 1, el de que le da el queso de la leche de la teta. Uy, yo pico. A mí se me olvidó esta parte. Estaba viendo... Sí. Dijo, qué bolas, es que es increíble. Mira, esa es una de las escenas en las que yo agradecí no haberla visto en el cine. Yo dije, menos mal, yo no estoy viendo esto en el cine. Porque yo decía, si me río en el cine y más nadie se ríe, o sea que estoy mal. ¿Qué es esto? Y dije, no, menos mal que la estoy viendo sola en mi cuarto porque me iba a morir. Cuando dijo, no, es de la... Es de literal. Mira la teta de mi... Pose. La cara del tipo, le hacen un... O sea, le hacen un zoom a la cara y el tipo se quería vomitar. Sí, sí. Qué asalto, qué asalto. De tragarlo rápido. Sí, se nota en ese momento... No, horrible. Esto es lo más rápido posible. Una cosa, muchachos. Robert, nosotros que podemos haber visto más Europa del Este como como que está más cerca, ¿no? Juega, esta vaina juega con esa idea de que, bueno, obviamente en Europa del Este la vaina es un desastre, ¿no? O sea, nosotros en... Lo hablamos también en el episodio de Snatch que Luis nos dijo que en Colombia había gitanos, pero que en Venezuela nunca hemos visto gitanos. No hay gitanos en Venezuela. Entonces, esta idea del europeo, de Kazajistán ahí, o sea, de Europa del Este hacia allá, esto es Asia, para los gringos es una vaina o para los americanos es una vaina totalmente marciana, pero en Europa tú podías... O sea, te podías hacer más gracia incluso esta película, ¿no? Porque entendías mejor de quién coño se estaban burlando, ¿no? De esa cultura de por allá. Yo ahora mismo bajo de mi casa a sacar dinero de un banco. Tienes a Borat. A un mercado que tengo ahí cerca, un supermercado, y ahí una trupe de 20, 30, medio acampados, que son como los del pueblo de Borat. Eso es real. Y cuando estaba llevado muy al extremo, es posible que esté llevado muy al extremo a la pobreza, pero ese perfil de gitano de Europa del Este es real. Esa gente existe así, literal, en ese sentido. O sea, esa gente es real. Es el pueblo real. Todo eso de esa gente es real. Igual están buscados como casting llevados al extremo para la peli, pero que sí, sí, existe. Hay unos reales que son en TLC que son que es una locura también. Que tú dices, bueno, esto es real, esto existe. TLC tiene varios documentales, documentales no, es Realities, que es como un poco Jersey Shore, pero son gitanos. Hablan de cazarla, de la boda. Las lágrimas de gitano eran las vacunas. Bueno, eso es lo que él se llevó para el viaje, para protegerse del SIDA, creo que dice. Qué horror. Todas las escenas esas de Nueva York a mí me dan demasiado cringe con el tipo ahí pajeándose en el Victoria's Secret. Cagando ahí y cuando intentabas besar a un pibe que sale corriendo por patas, que yo pensé, dije, coño, esto será que no han enganchado en la producción para hacer algo saludando a la gente en el metro de peso. Ahí se nota que es 100% real porque es la cámara oculta completamente. A mí me encanta esa idea. Era el siguiente paso evolutivo, agarrar cámaras escondidas que estaban de moda a principios de los 2000 que sí, con punk y vainas de estas, medio realities, The Office también, estas cosas y convertirla en una narrativa pero es como una película de una cámara escondida. Es como la película del loco video loco. Deberían haberla hecho algún día. Pero es eso, ¿no? Sí, sí, el formato es cojoludo llevarlo a ese nivel. El formato es nuevo completamente, ¿no? No se había hecho algo así. Yo creo que a nivel narrativo a mí no me suena. O sea, lo que dices tú, había programas de cámaras ocultas, de bromas, esas cosas, pero a nivel de darle un hilo narrativo, una historia y jugar con ello, yo no lo había visto en mi vida. A lo mejor él lo hacía ya en el show, un poco, no lo sé, pero en peli yo nunca lo había visto. Y eso... para mí lo más cercano a eso, por lo menos en el mundo venezolano, sería José Rafael Guzmán, cuando hizo Comida Calle y Comedia o Caminantes, es una comedia documental, y es como, es realidad, pero también se mete como humor a las situaciones, que de hecho José Rafael es un poco bora en la escena donde entra corriendo desnudo a una iglesia. Es decir, creo que se ha jugado un poco con eso de la comedia documental, que es verdad que no. ¿De verdad durmió en la calle o no? Juega un poco como con lo de Borat. Claro. Claro, en Borat hay puntos de conexión que te hilan la historia, que son cosas que sí están grabadas para la película, planos recursos, planos de la conveneta recorriendo el país, puntos de conexión, yo creo que cuando está en la escena, esta de la etiqueta sureña, él sube y saca un papel y llama por teléfono, ahí es cuando llama a la puta. Pero obviamente eso en el momento de reality no pasó. Pero ya entendemos que cuando llega la puta es que la llamó porque grabaron ese pedacito. Entonces, coño, yo creo que tiene mucho mérito porque no es grabar cámara escondida, hacerle bromas a la gente y pegarlo todo y que te va a salir esta película. Tiene mucho detrás, ¿no? Cómo explicas narrativamente este viaje o yo qué sé, todas estas cosas hiladas con momentos de bromas puntuales. Como por ejemplo, ahora vamos a hacer la idea del periodista, el reportero, es buenísimo porque te da la oportunidad de decir por qué coño ahora se vio con una feminista, por ejemplo. Bueno, porque tocaba en el itinerario, ¿no? Sí, y lo que yo no sé cómo sería si, porque está jugando a nivel guión, igual tenemos aquí esta escena con esta entrevista y si hay alguna escena que la engancha a nivel ficción, ¿qué sería antes? El huevo o la gallina en el sentido de según cómo nos haya ido la entrevista, ¿hacemos esta escena de ficción de una manera o se hace esta escena de ficción y luego vamos a ver cómo hacemos la entrevista, cómo lo plantearía? Porque, por ejemplo, cuando hacen la escena de los judíos que salen las cucarachas que tiran ahí debajo de la puerta, luego sí ponen al judío señor que le está haciendo la broma subiendo por las escaleras, ¿no? Pero algo así, entonces esas cosas debes saber cómo juegas con ello, ¿no? En el sentido. Sí, yo creo que grabas todo y después de lo que viste lo que tú viste dijiste, bueno, ahora vamos a conectar esto y este par de acciones para que tenga sentido. Por ejemplo, en la escena final de cuando secuestra a modo de curiosidato, así que por ahí si quieres David por lanzarlo. Ajá, vamos a darle con todo curiosidato. Curiosidatos, curiosidatos, ¿por qué coño sé yo esto? Mejor me mato. Para mí, para mí, esta estaba enganchada con la peli, ¿no? Estaba ligada a la coña, pero la secuestraron dos veces. O sea, el primer intento, el primer secuestro, el tío la mete en el saco este de patata, se la carga al hombro y empieza a correr y nadie la persiguió y el tío se quedó como, mierda, no nos ha salido bien la jugada porque nadie nos ha proseguido, la he secuestrado y no hay fans que hagan nada. Pudo secuestrarla, entonces. Claro, y luego, como no funcionó, volvieron otra vez a hacerlo una segunda vez, otra falsa firma de esta para hacer esa jugada y ahí ya sí que vinieron los seguratas y ya se lía parda como se lía, Al final. Pero claro, es curioso que cómo estás jugando con esa parte de ficción documental y a veces tienes que repetir tomas que en el momento no estaban previstas. Yo les confieso que sí pensé cuando la vi en el cine la primera vez y esta hija de puta agarró a Pamela Anderson y la metió en un saco y se la llevó. No. Luego fue que me enteré que ella estaba metida en la cosa, pero si esta es capaz de hacer esto. Según ella, le costó su matrimonio con Kid Rock en esa escena. ¿En serio? Cuando la vio el tipo se puso chimbo ahí a gritarle que era una puta, que porque había hecho esa vaina. ¿Qué puta de por qué? Si en esta escena no hay nada de eso. Que porque se había prestado para hacer ese ridículo así que no sé qué. Y ahí pararon y terminaron. ¡Guau! Ese era el curiosidad. El chisme de curiosidad. El chisme de curiosidad. Prensa rosa que nunca falta en cine millonario. ¡Qué bola, güey! ¡Qué bola! Pero qué bueno Pamela Anderson de verdad que ganó tantos puntos para mí cuando me enteré que ella se había prestado para la vaina. La manera en la que corre lo hace muy bien. Y cuando dice ¿quieres casarte conmigo? No, gracias. Y se echa para atrás y al otro lado se tira ahí encima. Pero la manera que la mete en el saco es muy prueba. Porque es como que hace y ya la mete. Eso no es fácil. Pamela Anderson ahora está haciendo tiene como un comeback ahora, ¿no? Mira, yo tengo curiosidad, tío. Me enteré ayer. En Bora 2 en el soundtrack en una de las escenas de Persecución aparece Moliendo Café. Durante la Persecución aparece el tema Moliendo Café de Hugo Blanco. Yo no lo pillé cuando la vi y no sé en cuál escena está. Pero es Moliendo versionado por una banda romaní. Una banda así toda costurica. Ese tipo de música así. Sí, eso es costurica. Gitana, ¿no? Es como gitana rumana yo qué sé de dónde coño. ¿Tú crees que los rumanos se ofendieron por esta película? Tú a un rumano le dices Borat y te entras coñazo, ¿no? No lo sé, la verdad. O sea, depende de qué tipo de rumano seas. Sí, no, los rumanos. Entre los rumanos no son rumanos gitanos. No tengo ni idea. Todo el mundo que sale en esta película terminó pendido en esta vaina. Todo el que no estaba metido en el... O sea, tiene como qué sé yo son como 10, 15 intentos de demanda. Pero nadie pudo, ¿eh? Ninguna. Nadie, nadie. Todos fueron... Siempre es peor que se posea. Me hizo gracia por lanzaros ahí una escena de en principio como la oculta pero cómo se le da la vuelta el Borat que es cuando se encuentran unos negros en un callejón y empieza a decir que quiere vestir como ellos. Coño, al principio parece que le van a decir mira, aquí te molemos a tiros aquí. O sea, un poco la cosa. Y cuando le dice a uno lo de coño, te pareces a Michael Jackson en Bidet y mira, a partir de ahí se los gana. O sea, no sé si habrá trampas pero... El bicho está todo adorable. Coño, más el Borat. Sí, es entrañable. Hasta un oso tiene la película. Coño. Tiene un oso y todo. ¿Cómo se llamaba? No sé qué nombre le habían puesto. Bárbara. Oxana, ¿no? Oxana, es verdad. Como la mujer que se murió, ¿no? Se la cogió un oso y la mató un oso. Cuando le dice se murió mi mujer. ¡Ah, fiesta! Con su vida. La audiencia, ¿no? High five. Hinchándole el telegrama leyendo la página. Nice. Eso también hay que hablar del impacto cultural de Borat que imitaciones de Borat había en todas partes. Wow. Volvió el chiste de not... Not... Sí, sí, sí. Que esa era de Wayne's World, ¿no? Originalmente. Era otro. Era de Wayne's World. Sí, o el guaguawiwa. Guaguawiwa. Qué risa, güey. Pero bueno, me parece bien en Inglaterra. Me acuerdo que vendían el disfraz de Borat. Pasa con estos personajes, ¿no? Que tienen los catchphrases. No, lo bueno es que, bueno, Sasha Baron Cohen sigue adaptando el personaje a las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, cuando fue en unos eventos de YouTube, estaba Bono, estaban todos, estaba Biden, era algo así como en el Kennedy Center, le estaban haciendo un homenaje a YouTube y Borat presentó como una parte y yo dije, bueno, estoy muy feliz aquí de estar con la banda Me Too. Y era la época del YouTube. Entonces, como a medida que te adaptas a lo que va pasando, el personaje no se muere nunca porque está actual. Está al día con los chistes del momento. Que es lo que pasa en la 2, ¿no? En la 2 también tiene este tema de la pandemia, pero la parte del discurso woke, cómo lo toma Borat, ¿no? También, trata desde eso. En este caso, era como la de Borat 1, era los Estados Unidos del 11 de septiembre y la guerra de Irak y todo esto y los conservadores y tal y en esta otra pues sí se nota que se adaptó a los tiempos, ¿sabes? En Borat 2. Aún así, no me gustó tanto más allá de con qué se mete o con qué no se mete, creo que no es tan buena como la 1. A pesar de que nominaron al Oscar a la pica. La fórmula estaba un poco mejor ahí o más agotada o no sé. Coño, la escena esa en la que está con la regla, ¿no? En una hermandad o algo así. Mierda, esa sí que era extrema, ¿no? Para poner en cómoda la peña que había ahí. Pero es peor que asamates en pelotas así ponen el culo horrible en la cara, no sé. Y luego acaban también, entran en una convención, ¿no? Algo así, dándose las igual o la gente ahí dando vueltas y todo eso. Es que no tiene todo. ¿Cómo empieza y, claro, ¿a dónde la llevan cuando sale corriendo por los pasillos? De hecho, cuando salen corriendo del cuarto, ahí yo, o sea, siempre me ha parecido que, guau, esto va a un siguiente nivel. O sea, ya podían mantener la pelea en el cuarto, pero ya cuando se van corriendo y baja y continúa alargar el chiste con los tipos metiendo sobre el otro sitio del hotel. Y todo ese gigante, güey, el dilde gigante de cómo así corriendo. Ahí hay coreografía porque eso de romper el cristal, sabes que es un cristal que has puesto preparado, o sea, hay un mínimo de coreo en el cuarto, seguro. ahora me tiras. Ahora me tiras. La pelea sí puede estar preparado todo. Ahí sí no te acabes. Coreografiado, la palabra. Ese culo estaba coreografiado. El culo de Asamad. Chet, el de John Wick, ¿no? Pudo coreografiar esa escena. Metieron a Whooping, el de Matrix, hacer la coreografía de la pelea del culo de Asamad. ¿Sí? Todd Phillips arrancó la película, se fue por diferencias creativas, creo que hizo la escena esa del himno, esa es dirigida por él, se mantuvo, pero se fue. No sé cuál sería la diferencia creativa, qué huevón, porque esta bien es una maravilla. Larry Charles, también director de Seinfeld, ¿no? Pero también es de Larry Charles, ¿no? Larry Charles, claro. El crédito de director lo tiene. De Seinfeld, de Kurt. Ajá. Decir el computador. Larry Charles, también tiene un documental en Netflix, Dangerous World Comedy. Tiene uno de las religiones que se llama Religulous, algo así, también está muy bueno. Sí, como Ridiculous, ¿no? Una mezcla de Ridiculous y Religious, algo así. Sí, bueno, y Bruno Suya, El dictador, también es de Larry Charles. El dictador también. Y Dix, el musical, también es la última que ha hecho. Ah, es que tenemos que verla. ¿Ha salido ya? Dix, el musical. Sí, aquí pone que es de 2023, entiendo que es del año pasado, sí, sí. Que no se está ahí. Es una de las bandas más heavy que hay por ahí, Ah, sí. Dix, el musical. Vayan a ver Dix, el musical. Buenísimamente, en IMDB, en España, Rabos, el musical. No, no puede ser. Sí, 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 sí. Rabos, el musical. Oye, a lo mejor en Venezuela se llama Huevos o Huebotes, el musical. Huevos, Bowes, se llama. Bowes, el musical. Voy a buscar, a ver si, ¿cómo se llama en otros sitios? Por curiosidad, a ver si hay de habla hispana. Bueno, mientras Robert busca nuevos títulos para Dix, de musical, creo que es hora de que Candy, nuestra invitada la semana aquí en su cine millonario, nos diga cuál es su escena favorita de Borat. No es una sola, pero se puede decir que sí, porque es como una idea general. A mí en Borat, en la UNOS, me gusta mucho la idea de las escenas de vendedores. Hay planes, pero ese hilo de escenas de vendedores, a mí me mató, porque tú te das cuenta cómo esa gente estaba tan interesada en vender, que nunca dijo, nunca soltó un pero. Necesito un carro que atraiga a las putas. Bueno, hermano, una Homer, y lo monta en la Homer. Y no, no dice, pero, o sea, no pone cara rara, no dice que es esto, una Homer. Necesito una jaula para meter a mi hija. Depende del tamaño. O sea, estaban muy interesados en vender. Y luego llega a donde la de la torta de chocolate, y le dice, podemos poner un mensaje en la torta. Y la tipa agarra su crema pastelera, y ok, y escribe ahí, the juice will not replace us. Y ella lo escribe. O sea, ella lo que quiere es vender la torta. O sea, a mí, las escenas de los vendedores, me mataron, porque esta gente estaba interesada en vender. El de la pistola. Yo quebré, porque yo dije, la pistola para matar a unos judíos. 9 milímetros. lo que quiere es vender, y no, yo me reía. Lo que pasa es que a esa gente le dijeron, como mira, esto es un documental, esto no se va a ver fuera de tal región. Entonces, ellos como que se soltaron más. Bueno, Robert, cuéntanos tú, ¿cuál es tu escena favorita de Borat? Cultural Learnings, no sé qué, no sé cuánto. Que voy a tirar yo, hemos comentado unas cuantas, que podrían ser favoritas, pero se nos ha quedado una fuera, que me llama atención por la locura, ¿no? A nivel documental, que supone que es la escena de los evangélicos. Loquísima esa peña, el rollo medio posesión que maneja en el momento dado, que al final al propio Borat, ¿no? Le meten en ese momento, y cuando empieza a pedirle, yo puedo decirle a Mr. Jesus que no sé qué, no sé cuánto, sí, sí, él lo va a conseguir, y yo puedo no sé qué, ahí va diciendo burras una tras otra, y es jodido, porque ese momento, a nivel, ya simplemente cubrirlo, y ver esa ida de la gente corriendo, poseída como tarado por ahí, hostia puta, cómo están las cabezas. Y ellos consiguen meterse ahí, y meter a tu propio personaje dentro de esa jugada, y que te lo compren, ganarte a la gente para que te entrevisten, el tío estaba como que venía de estar en la calle, que la había quedado solo, jodida esa escena, me pareció curiosa, llevarla a donde la llevaron, y que la consiguieron, porque para mí, como equipo de rodaje, equipo de producción, el propio Sacha Baron Cohen, al final decir, está en la lata, está grabada, esta escena la hemos conseguido, me parece un hito, en cada una de las que van consiguiendo, a cada calma es burra, ya es un logro, es decir, la tenemos para montarla, ya vemos qué pasa la siguiente, y me parece curiosa, cuando más gente en películas es más loco, es más difícil todo, cuanta más gente hay. Candy había dicho que el editor tiene mucho mérito, pero también qué divertido, y qué sabroso ponerse a editar esto, ahora mira, esta fue la parte cuando nos metimos en no sé dónde, y te cagas de la risa, viendo la vaina, cómo quedó, qué conseguiste, cómo lo armas, creo que ha tenido que ser interesante. La peli, que más te ha hecho reír, no es esto, o sí. En general. Bruno, no Bruno, Bruno. Con Bruno, recuerdo que estaba en el cine cagándome de risa, y yo creo que Bruno, es que lleva, todavía le mete doble velocidad, a determinadas cosas. Yo creo que Bruno lo lleva a un extremo, yo qué sé, cuando se mete con los rednecks, y hablando con Sex in the City, acampando la noche, o así le dice a uno. Bruno, Bruno para mí, es el momento, Paula Abdul, sentándose sobre el inmigrante mexicano. Coño, muebles humanos. Sí, muebles humanos, cuando justo también junto a un israelí, a un palestino, hablando de lo que hablamos ahora, para juntar a hablar de la paz. Bueno, a los dos nos gusta el humus, bueno, pues ya tenéis cosas en común. Creo que te metí un turbo, a todo lo que ya fue sembrando en Borat, te metí un turbo, todavía mucho más jodido, y más incómodo, y más extremo. Yo creo que Bruno... Y bueno, Luis, ¿cuál es tu cena favorita de Borat? Nice. ¿Tú sabes cuál es? Esa es bola en la cara, el culo en la cara. La pelea en pelota. Es que no hay... Es que no hay nadie. Cuando me dicen bola, yo pienso en esa. Yo pienso... Mira qué momento tan horrible. Cuando el bicho lo tumba así, y está como dándole coña a Toro, parece que se lo está cogiendo, y le hacen llorar. Y cuando le pone el culo en la cara, ya la pierdo, ha sido horrible. Aparte, mucha risa, la barra negra que el bicho se pone en el huevo, para que no se... Sí, de huevo de gigante, sí. A mí de esa escena particularmente me mata que a Sasha le censuran el peli, pero a Samad no. No se te ve. O sea, no hay necesidad de censurarlo porque no se te ve. Censuran solo el bicho. Sasha. Eso para mí, o sea, fue como no se te ve, no hay necesidad de censurarlo. Hay una versión, sin barra negra, hay una versión ahí libre de censura. O sea, los dos, no, pero a Samad, marico, o sea, yo cuando lo vi, lo primero que pensé fue, ¿alguien aceptó hacer esta vaina? ¿Este tipo aceptó esta vaina? Me sorprendía, todavía me sorprende, pensar, ¿cómo hicieron esta? ¿Qué bolas tienen? ¿Qué falta de... entrega, entrega. Esa reunión, marico, en el que el tipo le dice, bueno, y en esta parte de la película nos empelotamos y nos entramos a coñazos aquí durísimo y tú me pones el culo en la cara. Pero me tienes que poner el... Marico, y no es un momentico, es minutos así, ¿sabes? O luego sales corriendo por un pasillo en pelotas y te metes en un ascensor. Son unos niveles de compromiso que yo creo que no han tenido con nada en mi vida lo que tuvieron estos tipos en esta película, ¿sabes? Ken Davitian. ¿Qué? 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 El pibe no para de currar. O sea, tiene pelis todos los putos años del pibe. El Azamat. Sí, Ken Davitian se llama. Que Dios lo bendiga uno. Coño, Luis, sale en Cobra Kai Azamat. ¿Te suena? ¿Tú qué has visto Cobra Kai? Ah, sí, él es como el dueño de... O sea, me faltó algo. Bueno, es que la hija lo hacen bien y le rellenan un poco, ¿no? O sea, está bien, pero sí hace falta Azamat. Pobre señor, es que lo veo en Cobra Kai ahora, estoy viendo la foto así, ya está más mayor y es como que da igual lo que hagas. Tú serás el de las bolas en la cara y el culo en la cara de Borat para siempre. Y está bien, y está bien. Y el mundo es mejor así. Bueno, voy yo con mi escena favorita. Miren, yo les decía que es la peli que más me he reído en el cine. Siempre le pongo, hay dos momentos que yo recuerdo del cine cagado a la risa máximos, que son esta película y la escena del rinoceronte de Ace Ventura 2, que también la vi en el cine, siempre recordarás ese momento, pero esa rinoceronte y esta vaina. Y dentro de esta, es verdad que la pelea es donde la gente se volvió como loca. Tiene el rinoceronte, guau. Pero hay un momento aquí que para mí es la bolsa de mierda, creo que gano. La bolsa de mierda en la escena. Me sorprendió, es lo que más me sorprendió que yo creo de esta película, ¿sabes? Que tú mismo te estás, pones la misma cara que la tipa, ¿sabes? Te dices, coño, no puede ser esta vaina. Y tardas un par de segundos en asimilar lo que está pasando. No, y que por lo siento, conociendo así yo no tengo la menor duda de que es una mierda. O sea, eso no es una cosa. Sí, exactamente. Es una cosa de mierda real. No lo dudo. Yo tampoco lo dudo. No era un problema. Y después suben, porque la señora está a cierto punto amable, suben y le dicen, ah, o sea, que usted me limpia el ano a mí. El dueño de la casa le limpia el ano al invitado. Extienden, 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 todo el asunto con la bolsa de mierda con la locura. Qué bello país. O sea, el dueño de la casa le limpia el ano al invitado. Increíble. Sí, sí, sí. Y era como, o sea, para ellos, lo que están haciendo eso, la señora esta, era posible. Mira, este tipo viene de un país muy lejano, quién sabe de dónde viene y podría ser que no conozca estas costumbres, yo qué sé, hay que ser un poco ignorante, pero podría ser, yo qué sé. Yo estoy seguro que ellos esperaban que esa escena con la puta fuese como que ella llega o hicieron algunos intercambios y tal, pero no, fue, llegó la tipa, lo vieron, nada más la vieron, nos vamos de todas. O sea, cuando llega Lunel, que en ese momento cuando yo la vi no conocía, ahorita sí la conozco como del stand-up, pero cuando llega Lunel es como que cortan, o sea, ya esto es mi límite, o sea, ya llamaste fe a mi esposa, bajaste una bolsa de mierda, le dijiste retrasado al otro invitado, pero ya no de la puta, ya llamemos a la policía. Y a la policía, ¿verdad eso? Y a la policía, ¿por qué la van a llamar? ¿verdad que lo están haciendo? Qué cool, qué bueno que ustedes de verdad le den un pulgar en la mesa a la persona que es retrasada. Y cuando llamaba a la policía, el dicho dice, ¿pero qué pasó? ¿se escapó el retrasado? Hay frasesitas así, pequeñitas, que son muy buenas, a mí me gusta, la mamá dice, no, tenemos que regresarnos a Nueva York, por lo menos allá no hay judío. Está bien también escrita, ¿no? Esas cosas son, eso ya no son. O el intro, o sea, cuando empieza, cuando empieza a presentar un personaje, es épico, o sea, como, ah, aquí está el violador del pueblo y el mecánico y abortador, o sea, el mismo que te arregla el carro es el que te guarda los abortos. es mi hermana, la cuarta mejor prostituta de casa. Y también es, saca la copa. Bora para mí es como una oda al odio vecinal, o sea, en las dos, de verdad, odia a su vecino. Yo me identifico mucho con él, no porque odia a mis vecinos, sino porque, o sea, regularmente uno tiene un pedito de que, bueno, la vecina montó un carioque, el vecino bajó la bicicleta por el ascensor y, o se mudó y utilizó el ascensor todo el día. O sea, ese odio hacia su vecino, visceral, a mí me encantó. Y bueno, nada más nos queda darle las gracias a Candy por haber venido aquí a su Cine Millonario a hablar de Borat, una de las películas, o la película que más risa me ha dado a mí en la vida, ahora lo digo a sí mismo. De verdad, gracias por venir y, bueno, te guardamos espacio para el futuro. No, gracias a ustedes. Y nada, Candy, de verdad, te buscamos para el futuro, muchísimas gracias por venir y cuídate mucho y pórtate bien. Te has topado con el contestador de su Cine Millonario. Ahora mismo, ni David, ni Robert, ni Luis, te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast arroba gmail punto com. También síganos en nuestras redes sociales, estamos como Cine Millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos cinco estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con que alquilar las películas en el videoclub. Deja tu mensaje después del toro. Y bueno, Robert, te tocó ir al videoclub. Dijiste que era algo de los 90 lo que trajiste, pero ¿qué película es? Pues mira, después de ver Comedia Elevada, como hemos visto en Borat, me he puesto mi cuello tortuga y voy a traer Ciencia Ficción Elevada, ¿no? Igual que hemos hablado de Inválida, que habéis llamado Katastán. Vamos a hablar de gente válida o inválida en una película llamada Gataka, la gata que ataca. Dos puntos. ¡Coño! Experimento genético, la conozco yo de esa película. Es el nombre que le recuerdo yo. ¡Guau, Gataka! ¡Qué buena peli! De verdad, de vez en cuando hay que hacer pelis así de las que son buenas, buenas, buenas. Pero a lo mejor un poquito olvidada y creo que Gataka entra en esa categoría perfectamente. Así que es la siguiente película así que es la siguiente película que tenemos aquí en su Cine Millonario. Vayan buscándola. Nos vemos el viernes y mientras tanto lo digo de siempre. Irátense mucho, lávense las manos y recuerden, el potasio de Kazajstán es superior a los demás potasios de los otros países. Cine Millonario, el podcast. Solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece. No se deje engañar. Dígale no a la piratería. No se deje engañar. No se deje engañar. No se deje engañar. No se deje engañar.